Hola que tal amigos, gracias por hacer un nuevo video de este canal Pues miren amigos, esta es la nueva mascota de aquí de mi colección Es un Aloderma Spectum Y bueno pues creo que este es un macho por lo que me dicen Vamos a hablar un poquito sobre ello Y bueno pues este es un animalito que yo creía desde cuando Por fin se me hizo tenerlo Y quieren señores para que vieran su color que tiene No me acerco demasiado Estoy con el zoom porque estos animalitos son venenosos Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos Son de un temperamento tranquilo Son lentos pero bueno nunca hay que confiarse con ellos Me han dicho que su mordida duele demasiado Que no es tan letal Pero que si tienes como por unos 3 días calentura Vómito, diarrea Y que aparte duele muchísimo su mordida Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos Y bueno pues vamos a hablar un poquito sobre el Y bueno amigos pues Este animalito habita en las zonas áridas y desiertos Al norte de México y de Estados Unidos Llegan a medir un promedio de 60 centímetros No son muy muy grandes Su alimentación puede ser de mamíferos De insectos Ahorita le voy a ofrecer de comer a ver Si me acepta Ya que tengo muy pocos días con él Entonces va a ser el primer alimento que le ofrezco Entonces pues a ver si me lo quiere aceptar Le vamos a ofrecer un poquito de huevo A ver que tal Ahorita en un momento también lo voy a subir al sol Lo voy a mojar un poquito Para que vean su color que tiene Que es muy intenso Ahorita estaba un poquito seco Porque también estaba mudando Pero bueno ahorita lo subí a la azotea Para que vean su verdadero color que tiene Bueno pues yo la temperatura que manejo Es de 23 a 33 grados Puesto que son de zonas áridas y desiertos Entonces necesitan esa temperatura Más o menos ese rango Y bueno pues Vamos a subirlo para que lo vean En el sol Pues bien amigos aquí tengo mi guante Por cualquier cosa Mirenlo Así estamos protegidos Por cualquier cosa Entonces pues vamos a subirlo Ahora si vámonos Vamos a subirlo Pues bien amigos aquí ya lo sacamos Al solecito aquí en el azotea Y ya lo mojamos un poquito Para que vean su color que tiene Como está así como Un color medio rosita Está muy bonito La verdad es que por eso me animé a comprarlo Aparte de que es de un muy buen amigo Bueno más bien era De un muy buen amigo mío Me lo dejó a un muy buen precio Y hay que recalcar que Pues es legal Porque He visto muchos de estos animalitos Que están vendiendo Pero No son de una manera legal Entonces Hay que evitar los problemas Y pues Que todo sea legal ¿No? Como les comentaba que Ellos casi no son De estarse moviendo Son muy tranquilos Pero no hay que confiarnos Entonces Igual de lejitos Incluso Igual de la comunidad Estamos caminando rápido de tema Me habían pedido que les enseñara la iguana que me regaló mi buen amigo Blackie Para que vieran que ya es bien dócil Ahorita se lastima un poquito su nariz porque la tengo en un terrario de Maya aquí asoleando Pero miren, está bien gordita Ya ella creció un poquito más, ya está más gordita Y bueno, será rápido porque les quería enseñar a mi iguana Frank Miren amigos, aprovechando que estamos aquí en la azotea Les quiero enseñar a mis iguanas que están igual aquí asoleándose Aquí está mi albina, la jet albino, otra jet albino Que tenía las patitas chuacas, no sé si se acuerden de mi video Pues es ella Y les quiero enseñar otra que es muy especial para mí Que está cieguita Así nació ella Miren, déjenme la saco A ver, le cierro aquí, si no se me van a escapar Pero miren, es ella Nació con los párpados pegados Igual es jet albino 100% Y bueno, pues para mí ella es muy especial Porque depende mucho de mí Porque no encuentra el alimento por sí sola O sea, si lo llega a encontrar Si come, pero si no Pues no, entonces yo tengo que darle de comer diario a ella En su boca Miren, también del otro ojo lo tiene pegado al párpado Y pues es muy dócil Por lo mismo de que no tiene ojitos Pues es muy dócil ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos Pues eso es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Si te gustó regálame un like Y suscríbete Eso me ayuda mucho Y bueno pues Hasta la próxima